Muchísimas gracias, señora presidenta, muchísimas gracias por su comparecencia, señor secretario del Estado de Justicia. Quisiera empezar con una afirmación que creo que es de principio, para luego entender todo lo demás. Sin división de poderes, sin una justicia independiente y con medios suficientes, no se puede hablar de ninguna manera de que exista justicia, que exista Estado de Derecho y que, por tanto, exista democracia. Hablar de presupuestos es hablar de la mitad del problema o, si me apura, de una condición necesaria pero no suficiente. Una justicia con medios eficaz no es suficiente porque, además, ha de ser independiente. Ya se ha comentado esta mañana, evidentemente, el seguir con la intención por parte de los viejos partidos de controlar los órganos de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y, de ahí, las salas principales del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional o de la Fiscalía General del Estado, no es de recibo porque conculca el principio fundamental de que la justicia ha de ser independiente de los otros poderes para poder ser un contrapoder. Pero hablemos, por tanto, de la segunda condición, la de que, además, ha de ser eficaz. Usted habla de unos presupuestos de 2.145.000 aproximadamente y nos dice que hay un aumento de 7,5 sobre los presupuestos anteriores, que se crean 240 plazas de jueces y fiscales y que aumenta, por ejemplo, el presupuesto del Consejo General del Poder Judicial un 12%. Bien, la Comisión Europea y, en concreto, el CPEG, la Comisión para la Eficacia y la Justicia, nos habla de que en España se está invirtiendo, y estos presupuestos siguen en esa misma línea, 78,8 euros por habitante, cuando la media europea es de un 40,79. Digo, entonces deberíamos todos ponernos en pie y aplaudir. España es de los países donde más dinero se gasta en justicia. Bien, pero aquí hay un problema. El problema está, y también se ha mencionado esta mañana, en que somos de los que más gastamos y de los que peor servicio judicial o peor administración judicial tenemos. Cada 100.000 habitantes, España tiene 11,5 jueces, la media europea 17,7. Fiscales, España 5,2, la media europea 11,25. Esto supone una sobrecarga de trabajo, más de mil asuntos al año por juez, más de tres asuntos por día. ¿Alguien puede pensar, de los que nos está escuchando, que un magistrado puede resolver en un día tres asuntos, de los que depende a lo mejor la libertad de una persona, su patrimonio o su seguridad? La lentitud de nuestras leyes procesales, los recursos infinitos, la burocracia, el colapso de la oficina judicial. Estos son asuntos que se deben encarar de manera prioritaria antes de empezar a hablar en gastar más dinero en la justicia. Por supuesto, cuestiones como la desconexión absoluta de las plataformas digitales entre distintas comunidades autónomas, la inexistencia real de un expediente judicial digital. Una justicia debe ser más rápida, sí, pero no por eso debe perder sus garantías, no por eso debe perder su rigor, no por eso debe perder su fundamentación. El cuadro de indicadores para la justicia de la Unión Europea nos dijo que sólo cuando hay seguridad jurídica, que sólo cuando hay una justicia eficaz, hay un entorno favorable para la inversión, para el desarrollo económico, para las garantías de los ciudadanos. Por tanto, señor secretario de Estado, si atendemos a estos presupuestos, como también a los presupuestos que durante décadas hemos tenido que sufrir en la Administración de Justicia, digo sufrir porque me ha tocado durante muchos años ejercer en la Administración de Justicia, provenientes de gobiernos socialistas y gobiernos populares, al final han llevado a una tasa de resolución de asuntos que nos pone a la cola de Europa. Somos el país 25 de 27 en el ratio en tiempo o tardanza en resolución de asuntos, más de 200 días para resolver como media un asunto en primera instancia. No existe una respuesta judicial eficaz. Por tanto, no es cuestión de gastar más, señor secretario de Estado. No es cuestión de gastar más, es cuestión de gastar mejor, porque cuanto más sigan metiendo dinero en la justicia, sin hacer esas reformas necesarias para que los procesos sean rápidos, para que la oficina judicial tramite con medios modernos y no con medios decimonónicos, con esas acumulaciones que todos hemos visto en los juzgados, de toneladas de papeles encima de las mesas, de espacios inadecuados para el trabajo, no podrá hablarse jamás de justicia. Por tanto, ustedes podrán decir que han elevado el presupuesto de justicia, pero cuenten los datos reales. Con esa elevación de presupuestos que sigue la línea de los presupuestos anteriores, no se ha conseguido. Y, como decía aquel, si para resolver un problema que no has conseguido resolver antes aplican las mismas recetas de antes, tendrás el mismo fracaso. Y eso es lo que, desgraciadamente, se prevé de estos presupuestos. La justicia en España seguirá siendo la gran abandonada en los presupuestos, seguirá siendo esa absoluta administración ineficaz que no resuelve los problemas de los ciudadanos, de las empresas y que no logra ese fin con el que comenzaba mi intervención y que con el termino de lograr la justicia, el Estado de Derecho y, por tanto, la democracia, el derecho y las garantías de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Muchas gracias por venir. Bien, quería comenzar, en primer lugar, comentando lo que usted ha dicho aquí relativo a la atención telefónica del ministerio, que usted ha, digamos, obtenido datos favorables o encuestas favorables por parte de los usuarios. Yo quería comentarle, que lo tenga usted en cuenta, que los operadores jurídicos, los que trabajamos en la Administración de Justicia, tenemos graves dificultades para contactar con el Ministerio de Justicia telefónicamente. Es imposible. Es decir, no puede uno encontrar una forma, aunque sea por medio interno, de contratar con departamentos de los cuales gestionan nuestro día a día en la relación funcionarial. Y entrando ya en el tema de personal, quería comentarle que usted ha hecho referencia a que los gastos en personal de su departamento, de la subsecretaría, ascienden a 53,14 millones de euros. Pero no nos ha detallado que de esta cantidad, aproximadamente 1,6 millones hace referencia o van destinados a pagar a eventuales y altos cargos de su departamento, lo que supone un incremento aproximado de un 10,5% respecto del presupuesto actualmente vigente. Claro, la pregunta que me hago es ¿por qué este incremento? ¿Va la subsecretaría a modificar la RPT para introducir nuevos personal eventual o se van ustedes a subir todo ese sueldo? Por otra parte, también quería comentarle que nos llama la atención en el proyecto de presupuestos que en los gastos corrientes en bienes y servicios nos encontramos con la partida de arrendamientos y cánones que, aunque efectivamente viene creciendo año tras año, pero lo cierto es que supera los dos millones de euros. Y desconocemos qué clase de arrendamientos mobiliarios o inmobiliarios tiene comprometidos el Ministerio de Justicia y por qué razón no es posible utilizar bienes propiedad del Estado en lugar de tener que arrendarlos. En tercer lugar, tampoco resulta conocida la razón por la que en la distribución por capítulos de presupuesto consolidado de gastos se refleja un incremento del 459% de los gastos financieros, desde 68.000 euros en 2020 a los proyectos para 2021 que serían 382.000 euros, que sería conveniente que nos explicara por qué. En cuarto lugar, nos gustaría preguntarle por las gerencias territoriales del Ministerio. No sabemos por qué, en pleno siglo XXI realmente hace falta estas oficinas, sobre todo en los territorios que están transferidas competencias en justicia, para gestionar aspectos que probablemente podrían ser gestionados telemáticamente o bien pudieran ser asumidos por las subdelegaciones del Gobierno. Supongo que usted nos podrá explicar, efectivamente, qué papel indispensable hacen las gerencias territoriales para poder seguir subsistiendo. Como decimos, son 20 más cuatro oficinas delegadas. Celebramos que usted ha dado referencia a la normativa en materia de protección de datos para dar cumplimiento al reglamento de la Unión Europea, el 2016 barra 679, porque, efectivamente, usted, en su función de subsecretario como responsable del asesoramiento jurídico al ministro de Justicia en el ejercicio de sus funciones, quizás sería conveniente que le sugiriera a usted que cumpla el considerando 20 de citado reglamento y que hace referencia a la necesidad de crear, lo cual implica modificaciones legales, la necesidad de crear un organismo específico establecido dentro del sistema judicial que realice las funciones específicas y concretas de autoridad y control de datos en materia de administración de justicia. Y, también, en este sentido, sería conveniente que le sugiriera al señor ministro de Justicia que introduzca los cambios necesarios en la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 236 bis y siguientes, para adaptarla a la normativa actual en materia de protección de datos y, especialmente, para que determine, en relación con los ficheros de naturaleza no jurisdiccional, quiénes van a asumir los roles de responsable de tratamiento, encargado del tratamiento y delegado de protección de datos, puesto que, como bien sabe, este reglamento obliga a que la Administración exista, digamos, protección específica para la protección de datos con este tipo de figuras. También nos gustaría, por último, ya acabando, que nos explicara, efectivamente, el mecanismo de recuperación y resiliencia que prevé el proyecto de presupuestos, que hace referencia a palanca fundamental para alcanzar el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad. ¿Cómo entiende usted que, utilizando este tipo de lenguaje tan pomposo y tan complicado, y existiendo un grupo de trabajo para modernizar el lenguaje judicial, cómo casa esto con la necesidad de que la gente normal entienda las normas que estamos aprobando desde aquí o desde los decretos del Gobierno? Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.